de este tema. Estamos en contacto con Silvia Salamen, ella es senadora por Comunidad Ciudadana. Ella en este momento se encuentra en la capital del Estado y con ella vamos a conversar. Doña Silvia, ¿cómo está? A ver, cuéntenos cuál es su percepción acerca de esta determinación, esta observación que ha hecho la CIDH a la elección de autoridades judiciales. Buenos días, gracias, un gusto dirigirme a su audiencia. Bueno, en realidad he escuchado al Tatacuzzi. Parecería ser que aquí hay una decisión orquestada por algún grupo de probablemente magistrados o personas que tienen intereses en perjudicar este proceso y estamos prácticamente luchando contra el tiempo. Somos muy pocos los asambleístas que hemos apostado por estas elecciones. Nosotros, como Comisión de Constitución, hemos preparado una ley, un proyecto de ley muy, pero muy bueno. Lamentablemente en el Senado no se ha aprobado ese proyecto, se han hecho otras modificaciones y esto ha ocasionado que, bueno, algunos diputados hayan hecho la… hayan tomado la decisión de hacer consultas, a mi criterio, inoficiosas, que lo único que tratan es de hacer demorar este proceso más de lo demorado que ya está, ¿no? Bueno, queremos solucionar un problema técnico. Le pedimos, por favor, que el celular lo pueda poner sobre una mesa o algún lugar donde pueda tener cierta estabilidad. Mientras planteamos una segunda pregunta que nosotros consideramos importante, porque tomando en cuenta de que ya se ha avanzado en este proceso, o se ha querido avanzar porque ha tenido varias trabas este proceso, la consulta es, ¿cuánta de responsabilidad van a tener o aceptar los asambleístas después de estas observaciones que ha hecho la CIDH? Y tomando en cuenta de que en muchas ocasiones las sugerencias que ha recibido la Asamblea Legislativa no han sido tomadas en cuenta. Bueno, en realidad, indudablemente, una vez que concluya este proceso, sí tiene que haber una investigación para determinar quiénes son los responsables de todo este mal manejo del proceso de preselección. Porque no se olvide usted que nosotros, como Asamblea Legislativa, solo hacemos la preselección. Quien elige es el ciudadano, ¿no? Pero el órgano electoral no puede cumplir su función si nosotros no le remitimos la nómina y el ciudadano tampoco puede emitir el voto. Entonces, sí se tienen que establecer responsabilidades porque, indudablemente, hay responsables, tanto en el Senado como en diputados. Ahora, ¿a quién le correspondería esta investigación, senadora? Bueno, probablemente la investigación tengamos que hacerla nosotros mismos, ¿no? Porque en realidad el que debería hacer un proceso por incumplimiento de deberes es el ciudadano. Pero parece ser también que el tema de justicia no le interesa mucho tampoco a los ciudadanos. Porque yo no he visto pronunciamientos, salgo a algo aislado que se ha hecho alguna vez, pero no hay una sed de justicia, ¿no? Todos se quejan de que la justicia está mal, pero sin embargo, ni siquiera los colegios de abogados se han pronunciado. Entonces, estamos, yo por lo menos que soy la senadora y la parlamentaria que ha trabajado más en este tema, porque he presentado cinco proyectos de ley, he presentado dos proyectos de reglamento, yo me siento prácticamente sola en esta lucha para poder lograr que el ciudadano boliviano tenga acceso a una justicia pronta, a una justicia transparente, a una justicia eficiente. Es lamentable que el ciudadano no haya, no se haya empoderado de este tema de las elecciones judiciales. Ahora, senadora, es que acaso no existe una institución que representa a la población y su nombre lo especifica, ¿no? Defensor del Pueblo. No debería ser esta instancia la que mueva a través de las diferentes instituciones y le pida a la Asamblea de una vez por todas que lleve adelante estas elecciones y hacer un control. Claro, claro, yo escucho y en cualquier parte del mundo defensor del pueblo y creo que debería ser una institución que defienda los intereses de los ciudadanos. Bueno, en realidad usted tiene toda la razón. Debería ser el defensor del pueblo, ¿no? Probablemente él no lo ha hecho para que no digan que hay injerencia, ¿no? Pero seguramente una vez que arribemos a un buen puerto, como se dice, y realmente tengamos el proceso de elecciones, probablemente sea él el que pida que se haga una investigación para delimitar responsabilidades, ¿no? Bien, senadora, le agradezco mucho la gentileza de haber atendido esta entrevista del sistema de ETP. Gracias, muy amable. A sus órdenes. Bueno, ahí estaba Silvia Salame, senadora de Comunidad Ciudadana, que ha conversado con nosotros acerca de cómo ve la oposición esta observación que ha hecho la CIDH a las elecciones judiciales. Nosotros seguimos informando al país. Así es, Irgen, y tenemos recomendaciones una vez más para usted, que nos sigue todos los días de Rapaz vuelve con sus mega discos.